Vamos a hablar ahora mismo con Fran Guillén, señora, señor, que ya se encuentra con nosotros. Fran, ¿estás por ahí? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Súper, súper, súper. Excelente martes. Bueno, Fran, acá estos incultos no sabían que era el día de Star Wars. Si vos tenés algún poquitito de background con respecto a eso, me gustaría que compartas. Mira, para que te des una idea, yo hay dos navidades que me recuerdo patente. Y te voy a preguntar por qué viene todo esto. Dos navidades que me recuerdo patente. La primera fue en la que Papá Noel me regaló la SEGA, la SEGA Genesis. La segunda fue en la que Papá Noel me regaló los Sables de Luz. Yo con decirte eso creo que es suficiente, ¿sí? Yo soy fanático de Star Wars, me encantan todas las sagas, las películas nuevas. Aunque las nuevas no tantas, las últimas, las demás sí. Pero estás recién preguntando por qué se celebra el día hoy de Star Wars. Es por un juego de palabras, básicamente. No hay nada que sea hoy. Hoy porque se terminó la película o no. Es porque May the 4th es como el 4 de mayo. Si vas a hacer el juego de la palabra, se transforma en la icónica frase de May the 4th, be with you. Que básicamente sería que la fuerza te acompañe. Por eso se celebra el día. O sea, es algo que surgió de internet y se quedó. Se quedó. Se quedó. ¿Entendés? Claro, ahí damos cuenta de cómo la gente mueve las comunidades en internet y hace que estas cosas pasen. Por ejemplo, que ya a nivel mundial es el día, por así decirlo. Así mismo. Bueno, Fran, hablemos de Counter Strike. ¿Te parece? Vamos, ¿te acordás que el jueves estuvimos hablando, que estuvimos tirando un adelanto acerca de lo que pasó con, va, lo que está pasando realmente con el CBCS, que es el Campeonato Brasileiro de Counter Strike. Que acá, bueno, se celebra en Latinoamérica. Correcto. Que este torneo, para ser un poco más precisos, es el que genera puntos para que los equipos que están compitiendo en la región de Sudamérica puedan competir en los niveles más altos que en las Majors, que en este caso, este año se celebró en Estocolmo. Vamos a hacer una recapitulación. Es como en las Majors, es el mundial de clubes, básicamente, para que tengan una idea. Los mejores campeones juegan este torneo. Bueno, son los mejores de los mejores, entonces, los que participan de las Majors y, obviamente, no son los mismos equipos siempre. Hay equipos que pelean a través del sistema RMR, ¿verdad?, para poder llegar arriba. Claro. Quiero que está justamente por decir ahora que este torneo era el primero que se celebraba así, de estas magnitudes, en Sudamérica y, además, era de los primeros que entregaba RMR, que es para el sistema de posicionamiento, ¿sí? Sí, correcto. ¿Qué pasa? Lo que pintaba ser una competición muy divertida, una competición grande, entretenida y buena para la región, se terminó volviendo un mamarracho. Porque cinco de los equipos, de los 16 que habían, quedaron totalmente descalificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la política de Valve, la desarrolladora de Counter-Strike, dice que no pueden participar cuentas que tengan baneos por hacer trampas dentro de este juego. O sea, si fue como cinco equipos, chau. O sea, tenían jugadores con una alerta de backband dentro de sus cuentas. Para que la gente entre un poquitito más en contexto, vamos a aplicar lo que es el backband, que justamente es el sistema anti-cheat que utiliza Valve para, bueno, para que no, los perros no cheaten, se dice popularmente, coloquialmente, que es para que no hagan trampa. O sea, que si hacen trampa, ellos ya están básicamente descalificados. Claro, aparte, lo que pasó y lo que sorprendió mucho fue que uno de los equipos que está metido en este grupo de cinco es Isurus Gaming, el equipo argentino que tiene jugadores de todos lados, que nunca esperábamos que pasara esto. ¡Híjole! Pero ¿qué pasa? Y acá creo que hay que hacer un hincapié bastante grande. No es un jugador de Isurus, propiamente dicho, quien fue el que detectaron con la cuenta de Backband, sino un jugador de Furia, que había sido cedido para jugar este torneo. Ah, o sea que fue un... Un standing. Un standing, en este caso, o sea, un suplente, para que se entiendan. Claro. Es como si a nosotros, no sé, a tal club X Olimpia le ceden a un jugador de Cerro Porteño, van a jugar ese torneo y tiene doping positivo. Le hacen doping positivo, ahí está. Es lo mismo, es lo mismo y en criollo se lo explicamos para que entiendan y los descalifican por usar ese tipo de cosas. A parte de Isurus se quejó muchísimo diciendo que era bastante egoísta que pasaran estas cosas porque arruinaba a nivel profesional a todos los jugadores de esta región porque quedamos mal parados. A ver, aparte eran los equipos más competitivos los que quedaron afuera, que fueron Detona Gaming, Beers Esports, KD Starts, Jaguars Esports y Isurus Gaming. Por el lado latinoamericano, o sea, de la región nuestra, de la TAM Sur, queda Meta Gaming y Furious Gaming. Nada más. Hay que ver qué es lo que pasa para ver cómo se posicionan estos equipos porque también está la ausencia de 9Z, el equipo argentino que estaba jugando la Blas Premier y que por eso dijo no, no vamos a participar de este torneo. Claro, así que hasta acá llega la historia de Amor con el Counter y la región del Sur, ojalá, porque quedamos muy mal parados realmente frente al mundo, como que, ah, sí, latinoamericanos hacemos trampa. Claro, porque si es un equipo nomás está todo bien, se le mata a ese jugador y listo, ¿entendés? Claro, son cinco. Mata a nivel redes, digo, ¿verdad? Pero le están matando a cinco equipos, ¿entendés? Claro, cinco. Una cuestión de un jugador nomás y un equipo, son cinco equipos. ¿Somos tramposos? Me está preguntando el director, hay muchos tramposos a nivel Latinoamérica en Counter Strike y es un problema, es un problema porque uno al mandarse a una partida competitiva de Counter sin utilizar un servidor de third party, se le llama, claro, un servidor dedicado en este caso, nos deja mal parados a todos los latinoamericanos porque es básicamente, ah, latinoamericanos cheaters. A los rusos le pasó lo mismo, ¿eh? A los rusos le pasó lo mismo. Sí, y vos te acordás también de esa escena que sucedió, creo que fue Optic Academy, como la Optic chiquitita, este jugador creo que era pakistaní o de esa zona, que tenía un cheat en pleno evento, ¿te acordás? Era indio, era indio, pero fue en un torneo LAN, eso ya es otro pito puro realmente. Bueno, tenemos también noticias de League of Legends porque tengo muy poco tiempo, Fran, y no quiero que te quedes sin tiempo. Vamos rápido entonces, bueno, League of Legends, como Dota 2 va a llegar a Netflix y ayer se vio, de hecho estaba redactando lo que íbamos a hablar hoy y de la nada sale League of Legends teaser trailer. ¿De qué digo? Me acuerdo y me acordé que en 2019 cuando Riot cumplió 10 años, la empresa que se encarga de hacer League of Legends, había dicho que no solamente se iba a quedar con los juegos, que en ese momento habían presentado Valorant, habían presentado el League of Legends Wild Rift, que era el de teléfono, y el juego de cartas que es Legend of Runaterra, además de otros proyectos. Pero lo más interesante fue que no se quedaron en ese terreno y avanzaron otras cosas y presentaron también una serie animada que se va a llamar Arkane. Esto se vio ayer, 20 segundos dura el tráiler, es muy cortito, pero lo que podemos ver, básicamente la ciudad de Piltover, para los que conozcan de League of Legends, estamos hablando un poco del mundo de adentro del juego, que sería el lore, y estamos hablando del conflicto que tienen dos campeones del juego, que están en esta serie, que se llaman Jinx y B. Todavía no hay fecha confirmada, pero se estima que va a llegar para primavera-verano de nosotros, porque viste que ellos dicen otoño, dicen estas cosas, y bueno, es un lío dar la vuelta por el hemisferio. Pero esperemos que llegue, porque los fans están muy emocionados, y aparte la animación se ve muy respetuosa al estilo de arte que venía trayendo League of Legends desde hace bastantes años. Así que, mira, yo tengo muchísimas ganas de que salga, quiero verlo ya a la serie, y esperemos, mira, que sea buenísimo. La verdad que sí, Fran, y no solamente por eso, porque ellos presentan muy buenas cinemáticas siempre cada vez que van lanzando una nueva season. Pero bueno, también hay mejoras dentro de lo que es el ámbito de la tecnología, y en este caso de WhatsApp. Al fin voy a entender algo, por favor explíquenme. Ahora sí, ahora sí, vamos ahí. Viste que WhatsApp, una de las herramientas más útiles que tiene es el mensaje de voz, de audio. Porque ahorras tiempo escribiendo, decís, no, sabes que no tengo que escribir para, le mando un audio y listo. Claro, bueno, aunque no sé si tanto manejando, pero no importa. Ahí agarrás y podés ahorrarte mucho tiempo. ¿Qué pasa? Siempre dijimos, che, ¿por qué esto no tiene para escuchar de vuelta lo que estamos diciendo? Porque WhatsApp, si te das cuenta, vos dejas de presionar y automáticamente el audio se manda. Y nunca pudiste revisar si habías dicho bien, si te atragantaste, si pronunciaste bien o todas las cosas. Y bueno, una implementación bastante útil, pero que a la vez es como, ah, yo pensé que tú ya estabas. Es para poder escuchar los audios mientras vos estás grabándolo. Vieron que cuando vos grabas un audio, tenés la opción de que si deslizas para arriba, se bloquea. Entonces va a ser un previo. Entonces es como una especie de previo antes de mandar el audio, porque la única forma era que vos mandes el audio y después recién volvés a escuchar. Y si no te gustó, eliminás y volvés a mandar otro. Claro, y ahora que se podían borrar los mensajes, listo, ya ahí te quedás tranquilo. Pero ahora a partir de un par de actualizaciones más a futuro que vendrán entre el mes y el mes que, o sea, este menos o el otro, tendremos este botoncito para escuchar las notas de audio antes de que las enviemos. Así que vamos a ver si nos arrepentimos a último momento. La mandamos y decimos, no, no pasa nada. Generalmente, la voz sale tan fea en los audios. Es increíble. Entonces uno como que escucha otra vez para ver si tiene el link de audio. No, eso es porque tenemos voces feas ahorita. Es raro porque en Instagram, por ejemplo, que es parte de la misma empresa, los audios se escuchan genial. La calidad del micrófono de audio que tiene Instagram no es nada comparada a la de WhatsApp. Siento que la de WhatsApp usa el micrófono de llamadas, mientras que Instagram utiliza otros micrófonos. Mi gran voz de locutora, por ejemplo, se pierde ya en el WhatsApp. Bueno, Fran, muchísimas gracias. Muchísimas noticias interesantes. Bueno, para mí, Norita entendió la última. Genial, la última. No, bueno, pero las otras van queriendo. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Bueno, es que las mamás tenemos que aprender qué es lo que están jugando los hijos. Exacto, claro. Así mismo. Bueno, una serie entonces por compartir. Entonces lo que va a salir de League of Legends, que va a estar en Netflix dentro de muy poquito. Se llama Arkane. Y obviamente, como ya sabemos, como estuve mencionando hace un rato, todas las cinematics que hace League of Legends son muy, pero muy buenas. Cada vez que van lanzando una season nueva. Fran, muchísimas gracias por este contacto. Y por supuesto que nos reencontramos en el web. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!